Violentos personales, que eso se escapa del control de las autoridades, por asuntos personales entre ciudadanos, no son hechos de delincuencia. Aseguró a unos ciudadanos, han denunciado públicamente que el control de la ciudad se le está yendo a las autoridades policiales. Bueno, el control de la ciudad se tiene en lo absoluto. Ahora, si a usted la andan buscando porque cometió un hecho con otra persona y tienen asuntos personales, la policía no puede tener control de eso.